Hola, bienvenidos. La política empieza a marchar aquí en el departamento del Quindío. Estamos prácticamente a un año de las próximas elecciones para gobernador, alcaldes, concejales, diputados y también para los miembros de las juntas administradoras locales. Estoy con una persona que está pensando en ser candidato a la alcaldía de Montenegro. Es un puerto piedradita y voy a hablar con él sobre un tema que tiene hoy con mucha dificultad el municipio de Montenegro, el tema del agua. Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? ¿Está esperando usted o va a aspirar a la alcaldía? Esa es nuestra intención, esa es nuestra idea. Tenemos la convicción y todas las herramientas para dirigir de manera eficiente nuestro municipio. ¿Cuál es la propuesta de un problema que es muy sentido en Montenegro? El tema del agua, que la gente hoy en día llevamos 8, 10, 15 días sufriendo por falta de agua en Montenegro. Y en diferentes periodos, en diferentes momentos de la historia reciente de Montenegro se ha presentado esa misma situación. Y digamos que hay una situación con Montenegro y yo divido ese problema como en tres partes. En tres partes. Dos terceras partes, dos de ellas temas de infraestructura y desafortunadamente una tercera o la tercera parte, la otra tercera parte al operador. Entonces, esa situación de infraestructura. ¿Cuál es el problema de infraestructura? Mire, la infraestructura es que la conducción, ¿qué es la conducción? Es la tubería o la red que lleva el agua desde la bocatoma hasta la planta de tratamiento. Montenegro, digamos que toda la fuente es, o la fuente es Río Roble y hay dos quebradas, digamos que en esa misma cuenca, microcuenca, que surten el acueducto. Es una zona que tiene mucha inestabilidad, los suelos, cambios de destinación de algunos predios que han originado que cada vez que haya épocas de invierno se generen deslizamientos. Y esa infraestructura, esa tubería que está pues obviamente es afectada por esos deslizamientos. Entonces, ese es uno de los problemas y es donde en este momento, digamos que toda la población tiene el enfoque. Mire, no pues que habían solucionado, no pues que hay tres acueductos o tres líneas por las cuales se surte la planta y el resto qué. Pero bueno, al interior del municipio, o sea, las redes de distribución hay otro problema y es que no hay sectorización. Es como que la sectorización es que yo pueda aislar una zona del municipio para que se puedan generar mantenimientos, reparaciones y los demás me se den cuenta. O sea, es como si sobre la avenida Canarmenia que estamos en este momento, sobre la avenida 19 se presentara una fuerte, digamos que un trancón o un accidente de tránsito. ¿Qué pasa? Los vehículos empiezan a buscar unas vías alternas como desviarse. Inclusive, dependiendo de la magnitud o de la ubicación, los agentes de tránsito empiezan a sacarlos, así saben, en sentido contrario. Eso es lo que no hay en el caso de la provincia de Montenegro. Claro, mire, el año pasado se presentó un daño frente a la alcaldía municipal, una ladería que hay ahí, 3, 4 de la mañana. Porque si el daño fue ahí, se dan cuenta, tienen que sufrir las personas que viven en comuneros, en compartir o en otros sectores del municipio, porque tienen que quitarle el agua prácticamente a todo el municipio. A todo el municipio. ¿Y cuál es el otro problema? Desafortunadamente, el otro problema tiene nombre y es el operador. En este caso, Empresas Públicas del Quindío. Esa empresa fue conformada por 9 municipios y la gobernación. Estamos hablando del año 88-89. Y empezó a raíz de una crisis que tenían los municipios con el operador que tenían en Poquindío. Y ahí, digamos que durante esos primeros 10 años, inclusive la gobernación, dentro de los estatutos, tenía establecido que a los 10 años la gobernación se retiraba de la empresa y dejaba los municipios solos. ¿Sí? Pues seguía operando, pero eso no sucedió. No sucedió. No sucedió. Mire, yo hago la similitud que si nosotros tenemos un carro japonés, una marca reconocida, que es de calidad, que es en buenas condiciones, pero si vos no le haces cambio de aceite, no le revisás el agua, no le revisás unos mantenimientos periódicos, ese carro al año se va, lo que uno llama, se va a motorear. ¿Y eso ha pasado por parte del operador con el sistema de acueducto motonegro? Desafortunadamente. Entonces, nosotros tenemos la acequia, acueducto por gravedad que llaman antiguo y acueducto por gravedad nuevo. Cada uno, acueducto por gravedad nuevo, tiene una capacidad o una concesión de 137 litros. Los otros sistemas tienen más o menos 140 litros concesionados con el operador y la planta funciona con 120. O sea, hay agua, hay capacidad de agua de sobra. Doctor Humberto, ¿cuál es su propuesta para los habitantes de Montenegro en esta propuesta de Cantatura? Claro, vea, hay una situación y la comunidad dice, mire, es que siempre vienen a hablar de lo mismo. En estas épocas siempre vienen a hablar de lo mismo, pero estamos en un proceso donde cómo hacemos para no hablar del tema del agua. Obligatoriamente hay que hablarlo. Mire, EPQ para el 2021, en Montenegro nomás, recaudó 5.900 millones de pesos. Y en inversiones para el municipio, de acuerdo al POIR, nos llegan a mil millones de pesos. Bueno, este año hicieron un empréstito y al municipio le asignaron 1.400, pero producto del empréstito, más no del recaudo de la tarifa. Mire, ahí hay una situación con eso y es sumado, y hay que hablar, digamos, que paralelamente con otro servicio público y es el servicio del aseo. Esa concesión se vence en el 2025. Es decir, que más o menos año y medio de que estemos en el gobierno. La propuesta es que Montenegro tiene la capacidad de tener su propia empresa de servicios públicos y a partir de ahí generar todas las soluciones y empezar, digamos, que todos esos de manera directa poder atacar el problema. ¿Usted lo que está diciendo a la gente de Montenegro es que si usted es alcalde, usted adopta una empresa de servicios públicos en el municipio de Montenegro y abandona ese padrinazgo de la EPQ? Efectivamente. Mire, Finlandia la tiene. Finlandia tiene las empresas públicas de Finlandia que está operando en este momento el aseo, con rendimientos inclusive. A Finlandia en diciembre le llega un carro recolector que compraron con recursos del municipio y del PDA sumados a los de desactivación. Entonces es un municipio que es, digamos, la tercera parte en población de Montenegro. Lo pudo hacer. Lo pudo hacer y lo está haciendo y va avanzando hacia esa. ¿Por qué no hacerlo Montenegro? ¿Por qué no hacerlo Montenegro? Mire, una cosa es, y con todo el respeto que me merecen los amigos, porque en EPQ tengo muchos amigos, colegas, pero una cosa es el alcalde hablándole directamente a su gerente de su propio municipio, de su propia empresa, que es del resorte, la junta directiva de él, a decirle necesito que me arregle, me repare, me mejore esta red. A estar pegado de un teléfono, como sucede actualmente. Llamando al gobernador, al gerente de EPQ, etc. Muy bien, esa es la propuesta que está haciendo el ingeniero Humberto Piedraíta, que va a aspirar a la alcaldía de Montenegro a propósito de los problemas del servicio de agua potable que tiene esta hermosa ciudad del departamento del Quindío.